Hola chicos, buenos días. Lo siento mucho que he estado desaparecida. Es que les cuento lo que pasó este fin de semana. Nos fuimos para la casa de mi suegra. Y ahí pasamos este fin de semana porque... Porque tuvimos una cena familiar, bueno, con mi familia política. Con la familia de Rick. Tuvimos una cena con la familia de Rick el sábado. Y también el sábado hubo el cumpleaños de la sobrina de Rick. Entonces pues pasamos allá desde el viernes en la noche. Viernes, sábado. Y nos venimos ayer domingo. Ayer domingo nos venimos, pero el viernes salimos a... Salimos a un restaurante a... No a comer porque ya habíamos comido, pero sí salimos a tomarnos unos tragos. Creo que los que me siguen en Instagram saben de que... Me estuve tomando unas margaritas el viernes. Porque las puse ahí en mi Instagram. Y aquí les voy a mostrar un poco de todo lo que hicimos. Bueno, pues no hicimos mucho en realidad. Solo nos tomamos dos tragos. Y luego nos fuimos a la casa porque la mamá de Rick se había quedado con Evan. Y pues no me gusta a mí molestar a mi suegra que me esté cuidando a mi hijo por tantas horas. O sea, no. No, solamente fuimos quizá una hora. Quizá una hora estuvimos ahí en esa barra. Ya nos vamos, chicos. Solo me tomé dos margaritas. Y pues ya nos vamos. Me traje mi camisa de Fashion Nova. Pero sí nos relajamos un ratito. Estuvimos ahí echando desmadre un ratito. Y después nos fuimos para la casa. Y pues Evan pasó encantado con su abuelita. Con las sobrinas de Rick. Jugando. Y... Bueno, eso fue el viernes que salimos a tomarnos unos tragos. Y el sábado fuimos al cumpleaños de esta niña. Hace un calor horrible. Y yo no sé por qué en esa ciudad a mí me ataca la alergia. No sé si es por plantaciones. Porque ahí tienen plantaciones de unos árboles de walnuts. Y yo creo que eso me causa alergia a mí. Y estuve fatal de mi alergia. Ayer venimos en la noche. Y todavía estaba yo con mi alergia bien feo. No quise grabar video. No quise nada. Estaba bien mal de la alergia yo. Entonces, pues no quise hacer nada. Y miren a Evan con su pelo. Necesita un corte de pelo urgentemente. Antes de que se me olvide, chicas. Quiero mandarles saludos a Liz Arteaga. A Naldi Odette González. Un saludo también para Jessica Álvarez. Un saludo para Marlegy. Marlegy. Un saludo para Marle... Ay, chicas, estos nombres. Un saludo para Marlegy Artunduaga. Artunduaga. Un saludo para Marlegy Artunduaga. Un beso. Un beso para todas ustedes, chicas. Yo sé que hay muchas personas más que me piden. Y un saludo. Y salúdame. Y que esto. Y que lo otro. Pero no siempre, pues, tengo lápiz y papel para anotarlas. Así que por el momento, saludos para ustedes. Pero independientemente de que no haya mencionado su nombre. Un saludo para todas ustedes, chicas. Gracias por siempre apoyarme. Y para las que también me han estado contactando por Instagram en los mensajitos privados. Un saludo para todas ustedes también. Chicas, tengo unos mensajes que todavía no he podido leer porque son tan largos. Riegó súper larguísimos. Pero hoy más tarde me voy a dar la tarea de leerlos. Ya que... Ya que quería limpiar la casa. Porque ya ven que chiqui ya se peloneó. Ya le cortamos el pelo. Te los voy a enseñar ahora cómo se mira. Ahora solo camina con frío. Porque como ya no tiene el pelaje aquí. Camina con frío y todo el día se la pasa aquí acostado. Parece un venadito tierno. Miren. Más flaquito se mira sin pelo. ¿Qué pasó, chiqui? Está con frío. Miren. Anda bien pelado. Bien resurado. Bien pelado. Entonces, como ya no tiene el pelo largo, quiero limpiar la sala. Quiero limpiar la sala. Limpiar la alfombra. Porque él me dejó todo peludo. Toda la casa está llena de pelo. Porque el chiqui, cuando anda el pelo largo, suelta, bota bastante pelo. ¿Verdad, chiqui? A ver. Ponte de pie para que te miren tus admiradoras. Deja la pereza. Deja la pereza para otro día. Está con una gran pereza, chicas. Mira. Mira. Está con frío. ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué fue? Miren. Está que no quiere levantarse ni para nada. Pero si le doy de comer. Uy. Ahí nomasito. Sí se levanta en carrera. Si tuviese un pedazo de carne asada, les juro de que ahorita estuviese el loco brincando y pidiéndome comida. Pero como no, se está haciendo el, se está haciendo el güey. Miren. Miren que vida es la que se da chiqui aquí. Miren. Ahora solo con frío está y con sueño. Este perrito loco. Hay que ponerle un suetercito. Ahora como va a estar haciendo frío, hay que ponerle un suetercito al chiqui porque anda sin su abrigo. Sin su abrigo natural. De verdad que desde que me levanté, no se ha levantado él de ahí. Ahí ha estado todo el día. Todo el día ha pasado ahí, acostadito, amorrocollado, como dice mi mamá. Enrolladito ahí. Así que, así que pues ni modo a dejarla ahí. Y quiero limpiar, quiero limpiar. Porque quiero limpiar para recoger todo el pelo. Y el chiqui le tiene miedo al alto. Es la única manera que hago que el chiqui salga corriendo. Él detesta y odia la aspiradora. El ruido de la aspiradora le tiene un miedo. Salió tirado, salió volado. Así que quiero limpiar este, el piso y la alfombra. Porque el chiqui todo este tiempo que estuvo con el pelo largo, pues botó bastante pelo. Y salió a toda madre. Salió de la cama, mírenlo. Chiqui, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? Mamá, ¿qué te pasa conmigo? ¿Tú quieres ir a la cama? Sí. ¿Cómo? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? Miren la basura que acabo de limpiar. Acabo de limpiar la aspiradora. Le boté todo eso. No ves que recogí eso el día de hoy. Todo ese pelo y polvo que ven ahí. Pues ha sido recogido en varias aspiradas. Chiqui afuera. Miren se va a morir del frío ahorita. Pero necesita ir a hacer sus cosas allá afuera. Esto pueden ver aquí chicos. Es puro pelo del chiqui. La mayoría es pelo del chiqui. Y pues polvo también. Y pues yo soy alérgica al polvo. Sobre todo a ese polvito fino. Ese polvito fino. Que se mira ahí. Ese polvito fino. Yo soy súper súper alérgica. Y bueno ya limpié la alfombra. Y el piso de madera. También esta vación o esta aspiradora. También nos recoge. Y esto fue lo que recogí de la... Después que la limpié. Después que boté todo el polvasal que había aquí. El pelo del perro. Lo boté en la basurera. Limpié la alfombra. Y miren cómo estaba de sucia. Todo este polvito es de arena. De las veces que vamos al mar. Y aquí como pueden ver. Hay pelo del perro. La mayoría. Todo eso es pelo del perro. Polvito. Y en su gran parte también es arena. Arena del mar. Por eso me gusta a mis aspiradoras chicas. Hubieron muchas preguntas acerca de la aspiradora. Que cuál aspiradora uso yo. Y esta es nueva. Apenas la acabamos de agarrar. Y la compramos en Costco. La compramos en Costco. Y es la Shark XL. Capacidad XL. Este... Ya. La Shark XL. Esta es la nueva aspiradora que nosotros compramos. Porque antes usábamos otra. Y pues ya no servía. Ya no levantaba nada. Ya no limpiaba nada. Y pues teníamos que comprar una nueva. Así que agarramos esta. Y nos ha servido de maravilla. Porque me gusta que tiene dos opciones chicos. Aquí les voy a mostrar aquí atrás. Me gusta porque trae dos opciones. Y una es para... Esa es solamente para piso de madera. Y si quiero para alfombra. Esa es para la alfombra. Lo que pasa es que para cuando aspira el piso de madera. Solamente es la aspiradora la que está funcionando. Solamente está succionando. Todo lo que hay en el piso. Se va pelos. El pelo del perro. Se va arena. Se va polvo. Todo eso. ¿Qué pasa mi amor? Y en las alfombras. Tiene otro... Este botoncito se pone para las alfombras. Y en la alfombra ahí funciona el cepillo rotatorio que va por dentro. Y ese cepillo va barriendo la alfombra. Así como que la va cepillando. Y le va sacando toda la basura de adentro. Entonces se va agarrando polvo. Va agarrando arena. Y va agarrando pelos de las... De gato o de perro. Cualquier. Si ustedes tienen mascotas en su casa. Y por ejemplo en mi caso yo soy alérgica. Soy alérgica al pelo de los perros. Sobre todo cuando el chiqui necesita un baño. Y soy alérgica también al polvo fino. Entonces yo necesito estar limpiando. Mínimo una vez a la semana. Miren. Les voy a mostrar todo lo que recogí de la alfombra. Todo esto lo recogí de la alfombra. Aquí arriba. Todo este recipiente estaba limpio cuando yo empecé a limpiar la alfombra. Y miren como está de sucio. Todo esto está en alfombra. Y chicas. Y les soy sincera. Yo no limpio una vez al año. Ni una vez al mes. Yo estoy mínimo una vez a la semana. Estoy haciendo limpieza. Porque es que no se ensucia tanto. Y la mayoría de la suciedad que hay en la casa es pelo del perro, polvo y arena. A veces cuando llevan bota, alguna comida en el suelo. Pues yo la recojo a mano. No uso la aspiradora. ¿Por qué? Por cositas tontas. Uso la aspiradora cuando de verdad necesita ser limpiada. Y hay mucho pelo del perro. Así que esta es la aspiradora que uso para todo. Este es un paréntesis nada más. Yo sé que tal vez a muchas personas les vale la aspiradora. Pero había muchas personas preguntándome cuál es la aspiradora que yo uso. Esta mención acerca de la aspiradora no tiene nada que ver con que a mí la marca Shark me esté patrocinando. Ni mucho menos. Pero sería buenísimo eso. Sería bueno. Pero no. Esta es la aspiradora que nosotros usamos. La compramos en Costco la última vez que fuimos. Hasta el momento, excelente. Ha funcionado muy bien. Tiene una buena garantía. Es por años. No me acuerdo si son tres o cinco años de garantía. Pero sí tiene garantía. Y nos ha funcionado al 100. Hasta el momento todo excelente con esta aspiradora. Voy a meter al chiqui porque debe de tener frío. Ahora que anda pelón, le da frío todo. Así que chicos, me voy a dar un baño y nos vemos en un ratito. Ahora sí chicos, casa limpia. Todo el mundo limpio. Todo el mundo tomamos un baño. El Evan, nos bañamos hasta el chiqui. Ya les voy a enseñar el chiqui. Qué guapísimo que anda. Al chiqui lo bañé otra vez. Aunque en la peluquería los bañan. Pero como mi suegra tiene cuatro perros. Entonces el domingo cuando chiqui está con los perros de ella. Pues se revuelcan y juegan. Entonces como que el chiqui viene con todas las pelusas de los otros perros. Con el polvito de los otros perros. Entonces eso me causa alergia. Así que el señor chiqui tuvo otro baño. No está nada feliz. Está súper, súper, súper enojadísimo. Pero se ve tan guapo porque le puse una jacket. Le puse un suéter. Le puse un suéter porque pues como está peloncito le da frío. Y pues como se acaba de bañar. Anda súper enojadísimo conmigo. No quiere saber nada de mí. Nada, nada. Miren lo que lindo. Ok chiqui. Quédese ahí. Quédese ahí. Entonces el chiqui pues anda bien refrescado. Bien oloroso. Y con su jacket. Así que ahorita ya pues la casa limpia. Todo limpio. Todo está bueno. Así me gusta a mí mantener todo limpio. Ya puedo sentarme en paz. Y les quiero comentar algo acerca de mis pestañas chicas. Estuve usando un tratamiento que se llama Four Chicks. Este que supuestamente es para. Pero en esta cámara no está enfocando. Y se me está muriendo la batería. Es un tratamiento. Es para fortalecerlas. Para hacerlas crecer. Y un montón de cosas. Pero sinceramente a mí no me funcionó tan bien. Como creí yo que me iba a funcionar. Ahorita pueden ver que estoy usando pestañas justizas. Porque es que yo ya me acostumbré a andar mis pestañas largas. Y tupidas. Y cuando no me las veo así chicos. Me siento que ellas. Me siento muerta. Entonces. Ese producto que se los voy a. Les voy a hacer un video. Solamente de ese producto. Solamente quiero decirles que. A mí no me gustó. O sea. No. No miré resultados. Para decir. Wow. Sí funciona. Porque mucha gente estaba diciendo que sí. Que sí les funcionaba. Y que no sé cuánto. Y que el producto era maravilloso. A mí no. Me sirvió. Como a otras personas. Quizá les funcionaron. No sé. No sé. A mí no me gustó. Porque en realidad. Ya llevo un mes. Usando el producto. Y no siento. Un cambio enorme. O sea. No siento un cambio enorme. Les voy a hacer otro video. Como les había mencionado. Y les voy a mostrar mis pestañas. Sin mis pestañas postizas. Así que. El próximo martes. Que ya es. En el otro mes. De septiembre. Voy a ponerme. Un nuevo set. De pestañas. Les voy a hacer un videíto. Quizá. Un videíto corto. Porque no quiero. Pues molestar a mi amiga. Que me las pone. Voy a hacerles un videíto corto. Para mostrarles. Cómo se miran. El antes y el después. Ustedes saben. Que yo. Soy adicta. A las pestañas largas. Y tupidas. Pero esta vez. La única diferencia. Que voy a hacer. Es que las pestañas. Las voy a. A escoger. En un tamaño. Más corto. Porque yo siempre usaba. El tamaño 13-14. Que son las más largas. Y ella. Pues las ponía. Las distribuía. Y las mezclaba. En todas las pestañas. En el tamaño 13-14. Esta vez. Voy a optar. Por un tamaño. Más pequeño. O sea. Quiero. Quiero mis pestañas tupidas. Sin embargo. No las quiero. Muy largas. Porque cuando. Son muy largas. Es un poco incómodo. Sobre todo. Cuando usas lentes de sol. Las pestañas. Cuando uno parpadea. Pues le pega la pestaña. En el lente de sol. Y pues. La pestaña más larga. Lleva más cuido. Entonces. Las quiero más cortas. Y les voy a hacer un video. De eso. Pero eso va a ser hasta en la otra semana. No en esta semana. Así que solamente quería darles un adelanto acerca de ese producto. Porque hay muchas personas que me preguntan. Hay muchas chicas que me preguntan. Que qué pasó con el producto. Que si me gustó. Que si no me gustó. Y yo no quería hablar del asunto. Porque quería darle más tiempo. Si me entienden. Quería darle más tiempo. O sea. De aquí. Al 5 de septiembre. Que es donde me voy a hacer. El nuevo set de pestañas. Ya van a ser más de un mes. De estar utilizando ese producto. Así que es un tiempo suficiente. Como para dar mi última opinión. Hasta el momento. No siento que me haya funcionado muy bien. Sin embargo. Voy a esperarme hasta el 5 de septiembre. Para hacer un video. Y contarles. Qué me pareció. Si me parece que vale la pena. O no vale la pena. Hasta el momento. No me va gustando. Pero vamos a ver. Quizá cambio de idea. De aquí. A la otra semana. Así que chicos. Yo me voy a despedir de ustedes. Vamos a buscar algo. Voy a buscar. Qué es lo que vamos a hacer para cena. Para ir adelantando. Mientras viene Rick. Para ir adelantando la cena. Y yo me despido de ustedes. Ok chicas. No me voy a despedir. Sin antes decirles. Y desearles. Todo lo mejor del mundo. Espero que hayan tenido un buen día. Espero de que hayan tenido. Un buen excelente fin de semana. Me despido de ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Chicas. El siguiente video. Va a ser en mi otro canal. Para las que todavía no saben. Que tengo otro canal. Si tengo otro canal. Y lo voy a dejar. En la cajita de descripción aquí. Les voy a dejar el link directo. De mi otro canal. En mi otro canal. Voy a estar subiendo un video. De alístate conmigo. Y qué creen. Me voy a poner por fin. El jumpsuit negro. Que tanto me gustó. De Fashion Nova. El mismo que hice. El review de la ropa. Que compré en Fashion Nova. La última vez. Que ese video. También está en mi otro canal. Así que chicas. Me voy a estar poniendo. Este jumpsuit. Y vamos a ver. Como me maquillo. Como me arreglo. Ahí voy a estar haciendo. Este videíto. De alístate conmigo. Porque qué creen. Porque vamos a salir. Vamos a ir a un cumpleaños. Una amiga. Yo sé que es martes. No es fin de semana. Ni sábado. Pero mañana martes. Pues tenemos una cena. Y algo bonito. Entonces me quiero ir bien arregladita. Entonces voy a aprovechar. Para hacer ese videíto. De alístate conmigo. Pero como ya saben. En mi otro canal. Así que chicas. Ahora sí ya me voy. Besos. Abrazos. Muchas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en mi próximo video. Bye bye.